Tenemos de regreso uno de los eventos que da más gemas, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Familias, ya tenemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Tenemos de nuevo el evento de Duelist Kingdom, el reino de los duelistas de Pegasus, el cual es un evento PvP, pero no necesitan jugar prácticamente nada del PvP. Les voy a decir el secreto de los chinos para poder farmear mucho más este evento. Pero bueno, primero que nada, explicación rápida de lo que es el evento. Cuando empiezan tienen que agarrar una de las zonas, estas zonas van a tener un potenciado para el ataque de tus monstruos dependiendo del atributo. Y dependiendo de qué tanto se use un atributo, es el cómo va a cambiar al día siguiente. Eso quiere decir, casi siempre todos los decks son de oscuridad o de luz, por eso es que casi siempre están en lo mínimo. Por eso es que ven que siempre nada más se van cambiando entre tierra, fuego, agua y viento. Esos siempre van a ser los máximos. Pero bueno, aparte de ese potenciado de ataque, también tiene una habilidad IEX, los que están al máximo, los que tienen el más 600, los primeros días nada más. Ojillo, nada más los primeros días. Y esa habilidad IEX te va a dar una carta extra, la cual depende también de cada uno de los atributos. Cada uno te ayuda en su atributo. Esta vez el de luz es el monarca, el cual cuando se invoca de manera normal o especial, selecciona dos cartas en el campo y puede destruir esos objetivos. Entonces lo ideal es invocarlo en el turno oponente para que pueda destruir varias cositas justamente antes de que se acabe su turno. Limpiar campo y ya luego en tu turno que pueda atacar. El de oscuridad tenemos el parásito de la fusión. Muy bien, porque justamente después de esto va a llegar Yuri. Así que, buena referencia. Se trata como un sustituto para un monstruo que especifique un monstruo, pero los demás materiales sí tienen que ser parte de él. De hecho, su efecto ni siquiera es para monstruos de oscuridad. Puede ser para cualquier deck. Y ojito, no tienen que usar en su deck el atributo para poder usar ciertas cartas. Entonces pueden meterse con cualquier deck de fusión, por ejemplo, usar el de oscuridad y tener esta carta extra. Pero como dije, casi siempre los de luz y oscuridad nunca van a tener el potenciado máximo. Por lo tanto, van a tener que esperarse unos días para que todos, no importa en qué tanto potenciado le estén viendo, sí le den las cartas Yex. Creo que es después de tres días, me parece. Pero bueno, sigamos con el de agua, superficie. Tradicionalmente un monstruo P, serpiente marina o agua de nivel 3 o inferior en el cementerio se invoca de manera especial. El de fuego nos permite invocar desde el deck un monstruo tipo bestia, guerrero bestia o bestialada de fuego. Aquí ya es aún más específico. Casi siempre va a ser el deck de Fénix, porque también le nega el efecto y se destruye. Entonces sí, básicamente es el deck de Fénix. El otro es el arte, que casi siempre está en el de tierra. Sacrifica un monstruo de tierra para revivir a otro monstruo de tierra en el cementerio. Haces un pequeño cambio y la de viento. Seleccionas dos monstruos de viento en el cementerio y una carta en el campo. Baraja el de los cementerios y devuelve a la mano el del campo. Nada mal. Creo que lo único que realmente... Bueno, los únicos que realmente son genéricos son estos dos. Pero bueno. Y otra cosilla es que esta vez no hay cartas que puedas usar fácilmente, como en otras ocasiones. A veces habían campos. Por ejemplo, el de agua tenía un campo de agua y era como que... Ah, pues lo puedo activar. Y eso es importante para los puntos, más que nada. Vámonos más abajito. Ah, también. Fichas estelares. Cada vez que tengamos duelos, nos van a estar dando fichas estelares. También, todos los días se va a spawnear un duelista legendario, el cual te va a dar 100 fichitas. Y también, ese duelo te va a contar para otras gemas que vas a poder obtener. Aparte, también tenemos bonificaciones de victoria consecutiva o venganza. Básicamente significa que cada vez que ganes un duelo, te van a dar 10 fichas. Ya sea que lleves racha de derrota, te dan 10 fichas por venganza. O ya sea que ganes y vuelves a ganar, te dan otras 10 fichas. Entonces, siempre te dan 10 fichas extras por ganar. Ni siquiera entiendo para qué existe esto, pero bueno. Y por el momento, nada más es 50 fichas por cada victoria, más las 10 son 60. Pero por derrota, te van a dar 25 fichas. Y debido a que no es tanta diferencia, por eso es que la mayoría casi no juega este evento, si es que realmente quieres farmearlo. Pero bueno, luego hay multiplicadores, en donde te multiplican por 2 o hasta por 5. Entonces, ahí sí, te conviene por lo menos ganar esos duelillos. Vale, y aparte están los puntos del evento. Ojo, estos puntos del evento únicamente son para los premios. Y esto solamente es en la evaluación de duelos. Eso quiere decir, si quieres terminar rápido el evento con pocos duelos, ahí sí te recomiendo jugar bien el evento. Ya que por cada carta jugada del atributo seleccionado, te van a dar 500 puntos extra. Máximo de 1500. Con que invoques a 3, ya es suficiente. También, si activas la carta de la habilidad EX, te dan otros 1000 puntos extra. Ojo, aquí sí o sí vas a tener que jugarlo, porque ahora ya no son tan genéricas las cartas. Luego tenemos el bonus por victoria consecutiva. Otros 500 puntos. O bonus de venganza, otros 500 puntos. Básicamente, igual lo mismo, te dan 500 puntos, porque sí. Y listo, creo que es todo. Ah, sí, también. Tenemos las misiones. Ahorita lo vamos a ver. Todos los días nos van a estar dando 50 gemas, básicamente. Pero bueno, vámonos entonces a lo que son las recompensas. Ahora sí. Estas vienen más que nada con esto de los puntos del evento. Vámonos a lo que son los premios. Entonces, con los puntos vas a ir haciendo todo esto. Pero al final, también la recomendación que les voy a dar, pues vas a sacar todos los puntos, no importa qué. Vale, entonces, aquí podemos ver que tenemos varias gemillas. Son 10, 20, 40, 60, 90, 130, 170, 210. 210, 50 y 50 serían 310, 370 y 450 gemas con esto. Nada mal, ¿eh? Es una muy buena cantidad de gemas. Y como dije, no tienes que jugar tanto. Vale, pero también ahora ya tenemos los sellos. El sello de ficha estelar para convertir una carta crónica. Y también nos van a dar... Según yo había otro por aquí... Juraba que había otro por aquí. Ah, qué raro. A ver, detalles del evento. Según yo sí hay otro. Sí, recompensas. Misión añadida. Ah, es que es por parte de misiones. Dentro de dos días va a salir otro brillo. El brillo cristal. Entonces, en total tenemos dos objetos para poder farmear cartas crónicas. Como me encantaría que también los cofres te pudieran dar la oportunidad de tirarte algo como eso. Pero bueno, eso nada más te puede dar hasta gemas. Que por cierto, no sé si... Según yo antes habían gemas de 1. Ya no hay gemas de 1. Ya hay gemas de 2. Quiere decir, aumentaron esto. Duplicaron. Pero también, según yo antes, había gemas de 5 y gemas de 10. Eso quiere decir, redujeron las grandes, pero aumentaron las pequeñas. Hmm, no sé si estar feliz o estar triste por esto. Creo que para los que siempre sacan una gema nada más, va a estar muy bien esto. Porque ya es el doble que van a sacar. Pero bueno, en total más o menos va a ser lo mismo. Porque sí, es más probable que saques el de 2 que el de 4 u 8. Pero bueno, ¿cómo se consiguen estos cofres? Estos únicamente se consiguen peleando contra Pegasus. ¿Recuerdan las estrellas que les dije que nos daban? Por cada 100 estrellas puedes pelear contra Pegasus. Ojito, ahorita nada más está el nivel normal y el difícil. Pero después de unos días se desbloquea el extra difícil. Entonces les recomiendo no pelear contra Pegasus ahorita, sino esperarse a que salga el extra difícil. Digo, de todas maneras, al final les van a pedir que primero hagas un difícil para poder desbloquear el extra difícil. Entonces si quieren pueden ir haciendo ese duelito. Pero yo prefiero siempre esperarme por si hay un bug en donde, ah, no, es que tienes que hacer el difícil. Justo ya que empieza a salir el extra difícil. Entonces prefiero así. Pero sí, ganando el duelo te dan el doble de cofres que si lo pierdes. De todas maneras, cada vez siempre es sencillo ganarle con cualquier adecuado de tu duelo. Lo único que les recomiendo para el extra difícil es cartas para poderle quitar su campo. De preferencia cartas que destierren, ya que a veces tiene cartas para proteger su campo precisamente. Entonces con Ciclones del Cosmos la arman. Igual, los Lynx, por ejemplo el Caballero Pesadilla, Unicornio, lo puede quitar del campo. Entonces sí, es fácil derrotar al Pegasus, no hay tanto problema. Y así tratar de conseguir estas gemas aparte. Vale, hablando de gemas, ya habíamos visto que son 450 gemas. Pero aparte en las misiones tenemos otras 50 gemas que ya nos habían mencionado. El evento va a estar hasta el día 22 por la noche. Eso quiere decir, van a estar 7 días. Entonces serían un total de 350 gemas. Haciendo que el evento te dé un total de 800 gemas. Pero no nada más eso, sino que aparte, como siempre que hay un evento PVP, tenemos la guía de turista. Ojito, cuando me metí por primera vez, que no me había metido al deck todavía. Decía que podíamos ganar 200 gemas en total. No estoy seguro si sea cierto o no, pero bueno, más o menos es cierto, ya que si vemos los detalles, vemos las recompensas, tenemos que terminar cada cartón. Nos da en total 150. Y aparte sabemos que aquí nos van a dar, van a estar dando un poco de gemas. Entonces por lo menos van a ser 165 gemas, por lo menos. Pero si sí es cierto que nos dan 200 gemas, eso quiere decir que en total tendríamos 1000 gemas por toda esta semanita. Y esas son 1000 gemas que sí o sí. Como dije, si sigues pegándole a Pegasus, seguramente te va a estar tirando más gemas aún. Así que sí les recomiendo mucho aprovechar este evento. Ahorita en estos primeros días, antes de que salga Pegasus, péguenle al PvP. Y ya luego cuando salga el Pegasus súper difícil, ahora sí ya le empiezan a pegar a Pegasus. Recuerden, los duelos contra Pegasus también les cuenta para las misiones. Y también los duelistas legendarios que se spawnean todos los días, les cuentan para las misiones. Por si algún día no tienen tiempo, pueden hacer eso simplemente. Para siempre, estar farmeando lo más posible. Y ahora sí, ¿cómo farmeamos el evento sin jugar tanto? ¿Cómo aprovechamos al máximo el evento? Pues simplemente con un Deck Suicida. Como les mencioné antes, el evento parece que está un poco mal diseñado. Por eso es que siempre los chinos aprovechan muchísimo este evento. Se meten con un Deck Suicida, el que ustedes quieran. Yo aquí nada más estoy poniendo las cartas más fáciles de conseguir. Las más free to play. Los chinos prefieren usar cartas de caja con los atletas. Pero bueno, la verdad es que este Deck también me ha servido muchísimo. Siempre yo pierdo en un solo turno. Digo, es muy difícil que me briqué. La única manera es que me salgan muchos monstruos de estos y que no pueda ser mucho que diga. Pero sí, como dije, el evento parece que está mal diseñado. Porque el perder te da 25 fichas, mientras que el ganar te da 60 nada más. Creo que ahí Konami la regó. Debería dar por lo menos 100 fichas por cada victoria del PvP para así motivar a que sí ganes. Digo, 100 más las 10 fichas extra. Pero sí, con esto, en menos de 5 minutos tienes alrededor de tus 100 fichas para poder pelear contra Pegasus. Mientras que si tienes un duelo normal, pues sabes que por lo menos vas a tardar alrededor de 5 minutos. Y solamente vas a tener alrededor de 60 fichas. Y eso sí es que ganas. Entonces sí, mucho más sencillo usar un Deck de estos. Les voy a dejar el enlace de este Deck en la descripción. Pero como dije, depende de cada quien, qué es lo que tenga. Aquí simplemente puse lo más free to play. Igual, pueden quitar una copia de esta. Porque creo que esta es la única que es de caja realmente. Digo, aunque es una carta N. Todas las demás se consiguen por fichas, por ejemplo. Y ya pueden meter, no sé, otra copia de esta que es también free to play. O otra copia de esta que creo que también está por fichas, me parece. O también está el designador del abismo. Que según yo también, igual que esta. Te la regalan los duelistas estándares. Ah, no, mira, esta no es de duelistas estándares. Siempre pensé que es de duelistas estándares, pero no. Es de un duelista legendario. Pero sí, el otro sí es de duelistas estándares. Entonces sí, hay muchas opciones para hacerse mucho daño. Nada más procuren, más que nada, cartas que te puedan matar realmente. Por eso es que yo tengo 4 huellas de estos. Porque estos sí me pueden matar. Al igual que el Dadofón. Al igual que la destrucción del destino. Entonces tengo 8 cartas que sí o sí me eliminan. Pero bueno, esa va a ser la mejor forma de farmear. Como dije, espero aprovechen muchísimo este evento. Espero le saquen el mayor número de gemas. Porque luego se viene nueva caja para Speed Duel. Así que estoy seguro que muchos van a estar interesados. Eso será todo por este videíto. No olviden dejarle su like si les gustó. También no olviden compartirlo. Para que sus amigos sepan cómo aprovechar este evento al máximo. También aquí les estaré dejando un videíto en la parte derecha. Y YouTube les estará dejando otro video justamente abajo. Ahora sí, me despido familia. Nos vemos en la próxima. Bye.